Bueno, a todo Perú, a todo Perú, urgente, aquí Radio Revolución, acuérdense ustedes, hemos estado dándole seguimiento a lo que usted no va a escuchar en ninguna otra agencia de noticias, instituto de noticias, periódicos, lo que sea, del establecimiento. Radio Revolución les tiene ahorita información que se ha recabado, se ha consolidado y hemos estado chequeando con otras fuentes y al parecer, al parecer todo indica que Lenín Moreno habría ya entregado las reservas de el oro que tiene o que para muchos tenía Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un reporte que viene de Wall Street. Wall Street, ustedes saben, es el centro financiero del mundo, centro financiero del mundo localizado en Estados Unidos, en Nueva York, y de igual manera les vamos a hablar también de esa gran compañía multinacional de inversionistas Barclays que opera en Londres. Estaríamos hablando entonces que el gobierno de Lenín Moreno habría entregado el oro a Nueva York y a Londres. Usted ponga la atención porque aquí se habla de Goldman Sachs, se habla de JP Morgan y se habla de la empresa de la Barclays. Grandes instituciones financieras que controlan en parte todo lo que tiene que ver con transacciones en monedas y en oro. Estaríamos entonces aquí en Radio Revolución brindándoles este último reporte que indica que Ecuador se quedaría sin las reservas del oro. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una negociación y es que Lenín Moreno sabe que el futuro de él estaría en la cárcel. Porque ya no es posible cubrir todo lo que tiene que ver con sus cuentas bancarias, esos paraísos fiscales en donde tiene todo lo que está prácticamente sacando de Ecuador. Entendemos que en esta transacción de haberle entregado el oro a Wall Street y a lo que se conoce como The City of London, o sea el centro financiero, el segundo centro financiero del mundo que está en Inglaterra. En esta transacción se indica que habría logrado Lenín Moreno una cantidad millonaria de comisión a tal grado que de acuerdo a algunos reportes que se han leído en estos documentos o revistas como lo es la revista Forbes ya tendrían a Lenín Moreno como uno de los presidentes. Aquí recibimos, usted nos está mandando una infinidad de comentarios y que todos son bienvenidos. Acuérdese que Radio Revolución está para traerle lo que nadie le va a traer. Hay algo urgente también que se tiene que transmitir en estos momentos y eso es también la entrega que ha hecho Lenín Moreno de ciertas regiones geográficas de Ecuador con el objetivo principal y esencial, recuérdense ustedes que en la presidencia de Rafael Correa la base militar que ustedes ya conocen con el nombre de Manta, que Rafael Correa se acuerdan ustedes y se convirtió en una de las frases más famosas en donde decía si los gringos quieren tener bases militares en nuestro territorio nacional en Ecuador, entonces que nos permitan a nosotros también tener bases militares en Miami, en Washington, algo que sabe usted pues es un sueño. Ahora entendemos que Lenín Moreno ya negoció el retorno de la base Manta, pero mire qué interesante con el nuevo nombre, aquí tiene el nuevo nombre, tome nota, tome nota y escríbalo porque esto ha salido de una reunión entre los círculos más elevados como lo es gente del Pentágono, del Departamento de Estado y del Comando Sur. Ya entonces aquí tiene el nombre, se llama Security Cooperation Office, oficina para la cooperación de la seguridad, este es el nombre ahora que van a tener las bases militares en territorio ecuatorianos, porque en el papel va a decir que no son bases militares sino que simple y sencillamente son oficinas para estar cooperando con la seguridad del país. Oiga bien, esto tome nota porque no lo va a encontrar en ningún otro lugar, porque nosotros acá tenemos presencia en espacios que ningún otro medio puede tener. Otro elemento importantísimo que tiene que ver con Chevron. Acuérdese usted que Chevron tiene una deuda de billones de dólares, sobrepasan los billones. ¿Se recuerdan ustedes? Radio Revolución les había informado al respecto y que ahora no solamente ya estas grandes compañías energéticas de gasolina, de petróleo, ya no pueden sentirse con ese gran problema de llegar a Ecuador a destruir el medio ambiente. En este paquete de entrega también está también está la entrega concesión, dice aquí, concesión, concesión. Esto se los habíamos informado anteriormente, pero aquí le estamos ya dando, dándole estos reportes que han salido. Estas concesiones ya no va a ser solamente para una gran corporación. Les hablábamos también de otras compañías. Pónganle atención porque ahorita hay reuniones a alto nivel que se están dando con The City of London y con Wall Street. Tome muy en cuenta, tome muy en cuenta que ya Lenín Moreno pasará a la historia como uno de los presidentes más ricos y poderosos, económicamente hablando, de todo el área. Ahora, aquí no les estamos hablando de qué va a pasar con los casos de corrupción. Ese será otro programa. El caso en estos momentos es que les mencionábamos de que por un lado entregándole el oro a estas grandes instituciones y por el otro lado obviamente aceptando, firmando la llegada de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Aquí también hay otro reporte que ya está el Banco Interamericano de Desarrollo, que viene también con un paquete millonario y que obviamente está hundiendo al Ecuador y a todo su pueblo a un abismo valga la redundancia sin fin. Porque los que tienen que pagar todo esto son los profesores, los niños, los enfermos, los desempleados, los empleados. Recuérdense que el paquete ya se va a empezar a aplicar. Hay una gran desregulación ya que está a punto de ser aprobada en la institución respectiva que básicamente va a tirar a los ecuatorianos a una situación en donde ya no va a haber trabajo a tiempo completo, sino que va a ser vías de contrato o horas a la semana cortándole todo tipo de beneficios que los mismos trabajadores han ganado a través de la historia. Ya vio usted los miles de despidos y que hoy ya a partir de los próximos meses va a incrementarse aún más. Y obviamente se espera que el pueblo pueda hacer que salga a la calle, por eso es que ahora ya está establecida lo que ya les dijimos se llama la Security Cooperation Office, que no es nada más ni nada menos que darle la entrada al ejército de Estados Unidos a territorio ecuatoriano. Siga, siga porque ya venimos con más reportes. Radio Revolución.